Mirá, acá estamos continuando con otra etapa más de desagües pluviales, tal como hicimos el año pasado en el lateral izquierdo de la vía, que bajamos los niveles y pusimos tuberías más grandes. Estamos haciendo lo mismo del lado derecho, que es una continuidad de lo que hicimos a principio de año, lo que fue limpiar el canal que viene de la calle Pueyrredón. Entonces, como una segunda etapa es colocar nueva tubería para que esto tenga mayor velocidad de despacho y mejor nivel desde Avenida Mitre a la calle 52, 02 a Arturo Ilia. Bueno, es lo que vamos paso a paso nosotros lentamente, vamos adquiriendo materiales y en el transcurso del año vamos ejecutando estas obras que entendemos que van a beneficiar muchísimo a todo el escurrimiento general de lo que ingresa a la planta urbana. Exacto, esta zona habitualmente, previo a esta obra, bueno, días de mucha lluvia, era un caos, ¿no? Digamos, costaba que escurra el agua de toda la ciudad. Bueno, es lo que buscamos. Esto también tiene aporte de todo lo que va a ser el loteo de Gileno, el loteo acá de la asociación y APB, digamos, desde Boulevard Joeder por calle 02, todo lo que se viene, viene a parar acá. Así que lo que buscamos es tener mayor velocidad de escurrimiento, mayor desnivel para que el agua se vaya más rápido y tenga, el canal se autolimpie. Entonces, posteriormente, si todo marcha bien, trabajaremos en Avenida Mitre, también en Intersección de las Vías, ahí también encauzaremos, pondremos más desagüe para darle mayor velocidad y ya que esta parte empiece a quedar terminada. Exacto. Bueno, y el polideportivo, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Se terminó ya la obra así? No, el polideportivo, bueno, el desagüe sí, ya estamos trabajando arriba, supongo que semana que viene estaremos trabajando nosotros con todo el ordenamiento de lo que va a ser una plazoletita que vamos a armar ahí, estacionamiento que está previsto, luces, bueno, estamos ordenando, ya abrimos a boya, bueno, ordenando, tratando de trabajar lo que va a ser el futuro anfiteatro, así que trabajando en general con muchísimas cosas dentro del poli, en pocos días más estaremos recibiendo un aporte que va para todo el recambio de iluminaria del polideportivo, también eso va a mejorar, sí, todo exterior, y el propio poli, así que va a mejorar y, bueno, es la idea también tratar de ejecutarlo antes de fin de año, ¿no? Exacto. Bueno, mencionaste el anfiteatro, ¿está presupuestado para el año que viene? ¿Poder comenzar al menos con la sobre? Sí, sí, nosotros lentamente vamos aportando tierra, vamos moviendo, haciéndolo grueso. ¿Va a ser ahí en la zona donde se realizó la quema del muñeco? Y ahí más o menos, intersección de Héctor de Lías a boya, en esa esquina ahí, va a estar alojado ahí, ubicado ahí el escenario y el anfiteatro, todo con desnivel para hacer algo lindo, con paseo, veredas, ese ya es un proyecto una vez finalizado, va a tener todo esto para integrar artesano, feria de sabores, todo lo que participa en un gran evento cultural como tenemos nosotros. Gracias. 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 Gracias.